Tartagal Yo fui a Río Negro Y yo veía que ellos no decían nunca cuánto íbamos a ganar nosotros Ellos decían que laboremos, que laboremos, que laboremos Yo fui porque no tenía trabajo acá Y me fui por ahí para Río Negro Según me habían dicho que era Que iban a ganar plata Pero No era así Domínguez buscaba gente Y te pedía solamente el documento El número de Cuy Y firmaba el contrato y te traían por acá Que el trabajo era en blanco Que iba a estar bien ¿Cuáles son las condiciones laborales, Adrián? ¿Ellos están contratados en estos momentos? Ellos vienen bajo contrato Firmado para nuestra empresa Cobran con sus recibos de haberes Están con su libreta de renatre Cobran todo por ley Señor Guzmán Acá no se improvisa absolutamente nada Quiero recordarle que Representamos a una empresa frutti Artícula de gran tamaño Que es la empresa Spofrut Pero lo que yo estoy representando Es agrocosecha argentina Así que acá no se deja nada Librado al azar Tiene 27 años Y se llama Daniel Francisco Solán Residente de Misión Cherente De la cual es mi sobrino ¿Qué pasó con él? Él en octubre fue a trabajar A Río Negro Con una empresa de agro De la cosecha Ahí en Río Negro Y bueno, salieron todos Con los compañeros Y no sé qué hubo ahí En el sacado, dice, del boliche ¿Quién lo sacó del boliche? Supuestamente de las policías En Río Negro dice Que se buscó por todos lados Pero nosotros Noticias de la policía No tenemos O sea, que diga por lo menos Que Daniel está en algún lugar Él sabe que le están buscando Y entonces Si él sabe que le están buscando Él podría dar alguna señal de vida Ellos realizan una denuncia En Tartagal Que después nos enteramos Que esa denuncia Desapareció de la comisaría De Tartagal Daniel desaparece un día sábado Y se hace una exposición De averiguación de paradero En la localidad de La Mar Que es cercana, digamos, a Cholechuel Cuando él trabaja 20, 25 días Y en vez de cobrar 200 pesos por día Cobra por todo ese trabajo 870 pesos Él junto con los otros compañeros Digamos, se indignan Reclaman Iban a parar El día lunes la producción Sergio Heredia es abogado De las comunidades aborígenes Y él llega al mes De que pasa el hecho Convocado por los parientes De Francisco Daniel Solano Este joven guaraní Desaparecido en Río Negro Hace casi un mes Un chico con estudios secundarios Un buen vecino Un buen joven Sin antecedentes policiales Él es bueno Tranquilo Es simpático No es problemático ¿Cuántas veces viajas Para Río Negro a trabajar? Ya va a ser 2 años Con este Lleva mucho la atención Porque él no es Desaparecer así Sin decir nada Él te manda un mensaje A vos ¿Qué te dice el mensaje? Que le compre una tarjeta ¿De 10 pesos? De 10 pesos Y te dice que te extraña Sí Ese día ¿Cuántos mensajes recibí de él? Sí, más o menos 10 Acá está la familia de Daniel Esta casa fue construida Con el sacrificio Papá de Daniel Solano Que es trabaja de albañil Nosotros hemos decidido colaborar Íbamos a viajar a Río Negro Con otro abogado amigo Para colaborar a esta familia En este hecho trágico Este muchacho Francisco Damián Francisco Damián Solano De 23 años De salteño De Tartagal Estuvo trabajando En la empresa agrocosecha Acá de la Marque Estos muchachos Cobraron el viernes Y Ya el sábado a la mañana Al no regresar Los mismos dueños De la empresa Dieron aviso A esta policía Donde se activó La búsqueda inmediata Ayer se hizo un rapillaje Total En la isla 92 Con el acompañamiento De los compañeros De los muchachos Yo lo único Que quiero agregar Es que Todo comentario Sea Sea positivo No mensaje Para onda No pensemos Que Puede pasar Lo que No pensemos Que este muchacho Habría tenido Un problema Personal O sea Una Muy Ardua Investigación Y trabajo De todas las unidades Policiales Esta Hubo colaboración De distintos De distintos Empleados Policiales Funcionarios Policiales Que desde el primer Momento Pusieron Todo lo mejor De su De su disposición Para trabajar En esto Y Bueno Una vez que Más o menos Tenían armado Esto pasó A mis manos Específicamente En el momento En que Tomé contacto Con la familia Y Les sugerí La posibilidad De que se presenten Como Querellantes Otra persona Dice haberlo Visto en Neuquén En compañía De otra persona Buscando trabajo Pidiendo orientación De donde se encontraban Coterraños Salteños De él Creo que Para pedir Por este tema Que debe tener La trascendencia Lógica De una persona Que ha desaparecido Una persona No puede desaparecer No se puede No saber De una persona Hasta donde Ha podido averiguar O investigar ¿Por qué lo habrían matado? Yo creo que Solano Estaba Un poco Alcoholizado Y puede haber habido O un problema Previo En la gamela O puede haber habido Un problema Policial Solano puede haber visto Cosas que no tenía Que haber visto Son muchas las hipótesis Pero acá Vamos a saber La verdad La verdad real Entonces vuelvo a reiterar No hago ninguna crítica Ni la justicia Ni nadie Yo considero Que aquí Se debe investigar Bien lo hecho Estamos justo aquí En el megalisco Macuga Se vino caminando De la terminal Dígame ¿Por qué está participando Acá de esta marcha Por Daniel Solano Este joven de Tartagán? Estoy participando Porque he visto pasar Esto una Y puedo decir Mil veces En mi provincia Nunca hay resolución Para ninguno de los casos Y menos si son pobres Porque total ¿Qué se comenta acá En esta ciudad Sobre lo que le puede haber pasado A Daniel Solano? Nadie desaparece La tierra no se traga A nadie Abajo de la tierra Están los que son enterrados O adentro del río Están los que son tirados Espero que aparezca Con o sin vida aparezca Porque por lo menos Así sabremos Lo que pasa en este pueblo Porque la gente No desaparece Porque sí Y ese chico No desapareció Por su voluntad Gracias No, no Por favor Y Daniel Solano Vino a progresar A ahorrar dinero No vino a emborracharse Y a desaparecer en Macúa Me parte el corazón Ver un padre deambular Por un pueblo En busca de su hijo Y me parte el corazón Que nadie lo haya recepcionado Y todo lo que pasa Tiene una consecuencia En mi pueblo Mi pueblo es un pueblo corrupto Y es por eso Que vivimos de tragedia En tragedia Desaparecido Aluviones Muerte Accidentes Todo eso pasa En mi pueblo Yo he venido He dejado a mi familia Para que los aborígenes Tartagal Sepan que un abogado criollo Viene y pone la vida Por ellos Porque todos Debemos cambiar A eso he venido A eso he venido yo No he venido Yo no he venido Ni por honorario Ni por prestigio No lo necesito Yo ya tengo mi vida hecha Pero los jueces Y los fiscales Que actúan mal Deberán responder Por su acto Porque el único poder Que no puede fallar En los pueblos Es el poder judicial Usted lo vio a Daniel Solano El día viernes A la tarde Es decir Antes que él desaparezca A las 9 de la tarde O sea el día viernes Cuatro Él desaparece En la madrugada Del día sábado O sea que usted Niega terminantemente Haberlo visto A Daniel Solano Después de la desaparición Antes ¿Dónde estaba sentado él? Acá en este costado ¿Y con quién lo ve usted? Con dos muchachos jóvenes Y un tipo veterano Más o menos En la causa penal Está la declaración Del señor Rodríguez De una señora Que es de nacionalidad Dominicana Donde declaran Haberlo visto El día sábado A la tarde Es decir Posterior a su desaparición Pero aquí parece Que el tema es distinto Que María Rodríguez ¿Dónde está? Que María Rodríguez También Me toco una cosa Que no me han hecho Treinta días A ver Que no era heredia No levanto mucho Yo soy viudo El día sin madre Sin madre El día El único Para un Que tiene Que me la perdi Yo estoy ante La teoría De un gran encubrimiento Aquí Que fue planificado Antes que ustedes lleguen Y a pesar De que hay gente Que le molesta Que uno grabe Como a la jueza Yo grabo todo Porque yo no sé Que va a pasar acá Y nosotros llegamos El día jueves Que viendo el calendario Es día 10 Estaba Pachinda Que es de Tartar De Cherenta El puntero El puntero Y Hugo Domínguez Y después estaba Pablo Mercado Y Adrián Lapenta Adrián Lapenta Es uno de los Jefes máximos Yo creo Que maneja la empresa El fiscal Nos muestra un acta Donde Más o menos Nos informan De lo que Estaban haciendo Este es el acta Que vos firmaste Pero dice 9 Y vos me estás diciendo A mí Que llegaron El día 10 Escuchame Estaba el fiscal Estaba vos Estaba el papá De Daniel Estaba Pachinda Estaba Hugo Domínguez Había 3 policías Estaba Adrián Lapenta Estaba Pablo Mercado Y nadie Y nadie se dio cuenta Que en vez de ser El día 9 El día 10 Este es el expediente Donde está Hay innumerables Innumerables Fallas Pero yo les voy a decir Una sola Con una sola No más El Para que ustedes expliquen Lo que significa Pista falsa El que recepciona La denuncia En la marca En la exposición Cuando tenía que haber sido En Chuel En Chuel Porque el joven Desaparece En esta ciudad No desaparece En la marca Se llama Oficial Irusta El día 9 De noviembre Estamos hablando A dos días De que se hizo La denuncia Este señor Viene de La marca Y se constituye En la terminal Y se A la hora 27 minutos Viene a la terminal El señor este No se si lo mando A la fiscal Si lo mando A la jueza Lo mando A un plato volador Pero él viene Y se encuentra Con la negra Andrea Ahí en la terminal Y resulta Que le tomo Un acta Donde dice Que él lo vio El chico Siendo aproximadamente A las 10 Lo vi Lo vi Estaba sentado Si lo vi El chico Está vivo Lo vi el sábado Y como lo reconoce Lo identifico Que mediante la foto Que me expuso La policía A la 20 25 Y entonces Otro destivo En la terminal 27 27 20 25 O estaban juntos O no se Lo encontró acá Hola como te va Si yo soy el oficial Vos quien sos Yo soy Rivera Paulino Ah que bien Che Que el día Sábado Sábado Siendo aproximadamente 20 Que el día Sábado Siendo aproximadamente Las 10 La misma palabra Siendo aproximadamente La 20 También lo ve Está vivo Aleluya Y como lo ve Acá está la foto Por Cerro Adorato Eso se llama Plantar pistas Ahora bien ¿Quién lo mandó A la oficial Inusia? ¿Lo mandó Sergio Heredia? ¿Lo mandó La doctora Bosco? ¿Lo mandó El jefe De la policía? ¿Lo mandó El de la empresa? ¿Quién lo mandó? El afiche Ese afiche Mis queridos señores Este afiche Este Este afiche Que fue puesto El día miércoles En el bar El Tano En el bar El Tano Fue puesto este afiche El día miércoles Donde casualidad También surge Esa foto Pertenece a la foto Del boliche Esa foto Mis queridos señores Periodistas Está portada En la tercera foca Del expediente Esto significa Que esta foto La trajo El expositor El que hizo La exposición En la marque La trajo La foto Él Él la trajo Él El lunes Pregunta ¿De dónde sacó La foto? ¿Con quién habló Para tener esta foto Del expediente En foca 3? Habló con el que La sacó El que la sacó Estuvo en el boliche Esa foto No fueron aportadas Como prueba Las tres En el expediente Entonces Investigarse Dice Venga para acá Usted señor ¿Usted dónde sacó Esta foto? ¿Por qué Recortaron la foto? ¿Dónde recortaron? ¿Por qué hicieron El afiche? ¿Por qué Los pegó Usted en el Tano? Tuve un acercamiento Muy importante Con la familia Y con los compañeros De Daniel Después Todo dio Un giro Que realmente Hasta ahora No puedo entender Doctora Desde mi punto de vista Esto comenzó a funcionar Así como usted Lo está explicando Del mismo momento Que llegó a la zona El doctor Heredia Yo creo que es así Todo lo que pasa En este expediente Se está discutiendo En los medios En las redes sociales Como le digo Sé que hay Algunas declaraciones De personas Que están en Youtube No sé Una cantidad De cuestiones Que realmente En 20 años Que tengo De funciones Acá Es la primera vez Que me pasa Estoy en La comisaría Octava De la policía Provincial De Río Negro De la ciudad De Choel Choel El móvil Tiene que haber salido Por aquí Ahora bien Puede haber Hecho este pequeño Trayecto Marcha Atrás E ir Por esta calle Y llegar también Hasta Tamacuba Que queda exactamente De aquí A tres cuadras Desde este lugar Día 5 De noviembre Del 2011 Las 3 Y 30 De la madrugada Desapareció Daniel Francisco Solano El joven ¿Había un policía Cuando va a entrar? Sí En el pasillo En el cuarto escalón Por ahí Ahí en el pasillo Ese que está ahí Nos revisan Cada uno Que entramos Le dicen Contra las paredes Y después nos revisan Y nos tocan Una palpada Digamos ¿Cuánto eran así Cuando llega Daniel? Cuatro Primero en un taxi Después más de un rato Llegan los demás Estaba bailando Y él empieza a bailar En la pista Y había alguna chica En la pista Y cuando él se arrimaba Un poco Y no le daban bolivia Así que Volvió a otro Cuando estaba en Tamza Pero él las molestaba No Empiezan a sacar fotos Sí Y ahí está la famosa foto Donde estás vos Ya es famosa Que estás con Daniel Sí ¿Cómo lo viste vos a Daniel En su estado? Él estaba borrado Estaba algo ebre Sí ¿Y vos lo viste Cuando molestaba a la gente? Algo Y... O sea Solamente le decía Podemos bailar Y como las de aquí Son medio mal llevadas Entonces el del micrófono Le decía No, por favor Las chicas No, no le molestan ¿Vos observás Que la policía Lo está mirando ahí? Ellos se dispersan En el boliche Andan de dos Son seis que ponen Sí Entonces cuando el del micrófono Llama Ellos le llaman la atención A los policías Y se ponen de este lado Donde venden bebidas Que estaban clausuradas Entonces de ahí Lo observan constantemente Al grupito De él y a él ¿No tenés algo que ver Con la desaparición de Daniel? Nada ¿Peleaste con Daniel? No sé Es una persona tranquila ¿Vos le hiciste daño a Daniel? Nada Yo la última vez que lo vi Lo vi en la oficina De agua cosecha ¿Por qué te crees Que te quieren vincular Que te quieren Responsabilizar De la desaparición de Daniel? Porque no saben A quién echar la culpa La estrategia que hizo Sergio Para investigar Es a través de la red social de Facebook Cuando instala el tema Y después a través de las carpas Y después a través de La gente que va a las carpas Y que a veces es conocida De amigos nuestros De Juan Quiribar Que hoy está acompañándonos Que es un personaje muy popular Un chulechueli Que conoce a todo el mundo Y así fue más o menos Y yo le fui explicando Un poco cómo era Lo muy poco superficial La idea sin gracia De un pueblo de chule Llegamos a ello Por un rumor A mí me gusta definirlo Como el panóptico inverso De Fucol Que es El panóptico de Benjam Que analiza Fucol Hay una torre de vigilancia central Y en la periferia Esa torre vigila A todo el mundo Que se utiliza En los hospitales En las cárceles Y en un pueblo Donde yo nací Y donde es chulechuel Es el panóptico inverso Es el pueblo El que está ahí Te vigila Y siempre sabe algo de vos Y siempre estás vigilado Siempre hay algo De tu pasado Que nunca vas a poder ocultar Siempre hay una marca tuya Que está pasando Ahora que nunca La vas a poder ocultar Entonces eso hace Que el chisme sirva O sea que vos empezaste a hacer Lo que se llama puntero Puntero Para Manpower Que es una empresa Igual que Aro Cosecha Sí Para Manpower Bueno, entonces vos ya empezaste vos Trabajaste a Y a buscar gente En tu pueblo ¿Qué le prometías vos A la gente allá? Trabajo Después que íbamos Como Vienas Gamela Comodidad Todo ¿Cuánto te pagaba vos Manpower Para que vos traigas Los grupos de Oranjo? Por colectivo Te daba 3.000 pesos Manpower ¿Y cuánta gente Entraba en el colectivo? 62 personas Nosotros cuando íbamos Subiendo al colectivo Cada persona Tenía que ir con el documento Y el colectivero Lo anotaba En una planilla Esto es un certificado De transporte Pero Esto es Para turismo O sea que aquí Ya empezamos Con las cosas Regulares Y trucha Cuando hablamos De condiciones Infrahumanas La palabra es tan amplia Que hasta a mí Me da miedo Pueden llegar A estar faltando Algunas cuestiones Ínfimas En el galpón Nos hemos demorado Y en estos Y me culpo Por no haber llegado En tiempo Para hacer todos los servicios Que realmente El trabajador Se merece Le hemos puesto Freezer Le hemos puesto Direct TV Porque creemos Que la parte recreativa Es importante Sabe que bueno Hoy estuvimos Con algunos trabajadores Que están albergados allí Me gustaría que lo escuchara Por favor Adelante Nos han prometido Muchas cosas Pero resulta Que cuando llegamos aquí No teníamos nada Estaban todos tirados En el piso Durmiendo Sin luz Aquí no No teníamos comida No teníamos nada En sí Hay una versión De una descompresión De lo que es En el galpón De la calle 9 de julio Sí Es así Es así 80 personas se van Había 140 80 personas se van Pofrut prestó la gamela Y bueno Y las condiciones Han mejorado muchísimo Del martes Que hice la primera constatación A hoy Hay mejoras sustanciales Como la parte eléctrica El tema de La puerta de emergencia De los matafuegos Digamos Hay voluntad De poner en condiciones El lugar Y que la gente Digamos Que esté mejor Lo que busca El jugado de falta Es eso Que la gente esté bien Y esté confort Entonces Aquí ya son las gamelas Ven Vean Aquí ya son las gamelas De expofru Este es el curundú Este es donde vivía Ahí sola Y según expofru Que la gente Que viene desde el norte Vive bien Este es el baño De la gamela Dos Falta uno acá Plástico Cuatro baños Tiene letrina ¿Y dónde está Para poner los papeles? Ahí Afuera de los baños Esta es una ducha Todos sabemos Que por este lado El clima es fresco Cuando viene Todo a bañarse El agua Que pasa a ser fría ¿Por qué? Porque no tiene La capacidad Para calentar Todas las bañaderas Este es el comedor Donde caminan los muchachos Acá entran 80 personas O las cocinitas Esas que tienen acá Vamos a ver ahora Las puertas Y donde hubiera que haber bisagra Hay alambre El frente La parrilla de la cama Tabla Miren aquí el cochón Daniel Solano Que muy querido En la comunidad De Misión Cherenta Y la verdad que Tres veces Que iba yendo Trabajara Al sur Y una persona Que no tiene Malos antecedentes Al contrario Muy buen vecino Por eso Tan preocupado Nos tiene Esperanzado Que aparezca Daniel El equipo técnico Que habían contratado Los familiares Por pedido de allá Por pedido del intendente Le había pedido Que contraten Un abogado De allá Porque hay una suma De que la municipalidad De que la municipalidad Le va a ayudar Económicamente Y el único Que me comentó De este equipo Que están en contacto Con ellos Yo le digo Mirando Lo que yo necesito Es la ayuda económica Solidarice Solidarice con nosotros ¿Quién es el referente De la RAT? Gabriel Ormeño Era el referente De la RAT Él lo contactó A los familiares Con este equipo El EAF Equipo Argentino De investigaciones Forenses Él les sugerió Firmar un convenio Y que les pida Al municipio La cantidad De 35 mil pesos Con la garantía De que ellos Lo encontraban Nosotros necesitamos Que por favor No junten plata Para ningún abogado Que no junten plata Para ninguna institución Que no junten plata Para nadie Porque nosotros Ya se habló El intendente Se comprometió Allá Y se les va a dar El asilo Se les va a dar Los abogados Que necesiten En el momento Que la jueza Que la doctora Bozo Diga Nosotros Necesitamos Que venga Ese equipo especializado Que actúe Ese equipo especializado Está listo Hemos elegido Al doctor Heredia Para que se haga cargo El caso Ahora está Él allá Ya prácticamente Este equipo Ya quedaría desistido Sergio Heredia Es un personaje Es bastante complicado La ciudad Una persona Que tiene muchísimos Decidentes judiciales Violencia familiar Muchas estafas Muy mediático Una persona Que nos vive denunciando ¿Lo denunció Heredia Usted en alguna oportunidad? A mí El gobernador Este no menos 20 causas Agua Barro Miedo Muerte y destrucción Todo eso Dejó El alud Que en minutos Arrasó La ciudad De Tartagal Aquella mañana Todavía imborrable Del 9 de febrero Del 2009 Aquellas imágenes Repletas De desesperación Desplegaron Por un lado La ayuda Y la solidaridad De toda la Argentina Y por otro La firma De convenios Con la nación Por más de 200 millones De pesos Para reformas Obras de infraestructura Y construcción De nuevas casas Para los afectados Estamos convencidos De que hubo una estafa El shock lender Y el indiente Leavi Al estado nacional Donde se apropiaron De varios millones De pesos Este centro de salud Se terminó después De 8 meses De trabajo En noviembre Del 2009 No hay médicos Ni personal Para ofrecer Alguna atención Hoy Su estructura Resalta levemente Entre tanto monte Shock lender Arriba a Tartagal El día 25 De febrero Del 2009 Viene en uno De los aviones De Merdoret Al aeropuerto De Moscone Se entrevista Con Leavi Se preguntan ¿Qué vamos a hacer acá? No sabía ¿Qué iban a hacer? Entonces dice Bueno, vamos a hacer Un centro de salud Vamos a hacer Un centro policial Y ahí Leavi Le entrega Shock lender Los planos De este centro de salud Que son unos planos De la provincia Que si alguien Quiere construir En Tartagal Mil viviendas Le vamos a abrir La puerta 10 hectáreas Ubicadas a un costado De la ruta 86 La operación Se cerró En cuestión de minutos Con el intendente De Tartagal De testigo Este centro de salud Se comienza a construir En abril del 2009 ¿Por qué? Porque con ese boleto De compra-venta Con ese convenio Que ya tenía Leavi Shock lender Ya puede sacar Un anticipo financiero De la 300 casas Lo mínimo Es un 30% Es una obra De más de 40 millones Estamos hablando Que ahí nomás Ya puede sacar Un anticipo financiero De 12 millones de pesos Uno ve el terreno Y es prácticamente imposible Que acá pudieran Levantarse casas En estas condiciones Ese es el gran secreto Lo que vos decís Que acá te prueba Que en dos años Lo que menos querían hacer Era casa Únicamente hacer El centro de salud Y buscar El espacio La publicidad Del proyecto Y retirar los dineros De abusar Y usar De una catástrofe En Tartagal Para hacer negocios Acá nació La estafa A todo un pueblo A toda la Argentina ¿Viene alguien De la municipalidad? Nadie ¿Alguien del gobierno De Salta? Nadie ¿De la fundación? Nadie Nadie Sigo acompañando A las familias Cada vez que nos necesitan Lo ayudamos Con algunos fondos Pero la verdad Que ya no estamos Tan cerca Porque bueno Es una situación Bastante conflictiva La que tenemos Desde el municipio Desde el gobierno Por un cerca Con el señor Ojalá que vaya A buscarlo A Daniel Con vida Y que realmente Sea una satisfacción Para todos Así que Seguramente Nosotros seguimos Teniendo la esperanza De que aparezca con vida Que por ahí Haya tenido miedo De alguna situación Y esté por ahí Sabe que la nota Ayer duró Casi una hora Con la familia Solano Porque más allá De que hablé con el abogado Hablé con la familia también Y tengo estos segunditos Escúchelo a ver Ahora un cosecha Le pone los dos abogados Los que le decían A don Solano Que tenía que irse a Neuquén Después ingresa Un famoso equipo De peritos De roca forense Donde ingresa El policía ormeño Que son estos Famosos escándalos De los 35 mil pesos Que es lo que yo Aborto de Tartagal A mí me quedó Siempre la duda De cómo se mete Ese equipo En la familia Solano Bueno ayer Hablando con Hugo Que me dice No doctor Contamos la marca La señora María Delante nuestro Le habló a la jueza Bosco La jueza Marisa Bosco Le dio la información De este equipo De peritos de roca No tengo palabras Realmente no entiendo Cuál es el objetivo De esta persona Yo habría inducido Junto con Ormeño Y la señora María Y entre todos Nos pusimos de acuerdo Para tratar De que ellos Vayan a Neuquén A buscarlo Es decir Habíamos formado Ya un equipo Tendiente A distraer La investigación Y decir Que estaba En Neuquén Daniel ¿Usted cree Que este hombre Delira? Tartagal Me han dicho Que la lluvia A ese chico Y quiero que se esclarezca Porque acá No solamente eso pasa Golpean nuestros hijos Son golpeadores A mis hijos Casi lo mataron A golpe Por eso estoy acá Por Daniel Y por mis hijos Y por todos los chicos Dentro del trabajo No El único problema Que hay son ellos Los Boras Entran a pegar A romper puertas Si hay puertas Con candado Que alguien no está Ellos van a partir Y rompen Entran Que es muy posible Que esto lo sacaron Y que lo levantaron Los Boras Si, si, si No, más seguro que si Esa combi es la muerte Te meten ahí Y no sales vivo De dentro de esa combi Al último Ya no sentía Los golpes Que ellos pegaban Ellos pegaban En todo momento Y en ese momento Que estábamos yendo A la combi salir Porque primero Yo no sabía Donde me llevaba Te suben Pero después Te suben a un móvil policial A un móvil policial Ahí también te pegan Ahí también Ahí Esa ha sido la peor parte Donde me mató Más moretones Todo, toda la cabeza Con la culata De la Itaca Si Sin nada Yo lo catalogo Esa es falsa Es falsa Porque hace rato Que le tienen la causa Y todavía no saben nada Estaba en una puerta En la puerta Y una En la puerta En la puerta del colectivo En que cobraba Se metía el colectivo Y se subía arriba Y yo quedé al último Solito regalado Fui a cobrar Y de ahí nomás Me hicieron cagar Me pegaron Me hicieron hijo de puta ¿Por qué te lleva la gente? Por culpa tuya Las frutas ya O perdi plata O perdi esto O perdi este otro Y Así estaba yo Cuando me hacían cagar La policía de acá Me llevó Me subió arriba Y andaba con mi hija ¿De dónde te sacaron mi hija? En la calle Me empiezo con mi hija A mi hija Y mi muestra adentro Me hacen cagar Me pego ahí En la cien Me pego ahí Que había sido Contra las paredes ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la versión? ¿Cuál es la situación Que vivieron allí? Ha habido problema Con dos de otra empresa Que han estado Por pelear con cuchillo La policía ha actuado Para poder Suprimir este problema Y la gente Se lo ha tomado Como que Era una actuación Bastante fuerte Y ha salido el cruce Entonces han surgido Algunos inconvenientes Que no han pasado Mayores bajo ningún aspecto Le quiero traer Tranquilidad a la familia No ha sido más que La policía ha actuado Con estas dos personas Y con algunas otras personas más Pero no ha pasado A mayores Y si te digo De claro Bajo mi confianza Porque estaba aterrado Y si yo llevo Un pueblo donde alguien Está aterrado No es por Solano Que acá están aterrados Mire yo le quiero decir Otra cosa más Porque acá vamos a hablar Claro Acá han molestado Los videos que yo he subido Con la gente De las palizas Yo no cite a nadie Señores Hacen cola en mi hotel Para hablar Para ser firmados Yo no conozco a nadie acá Ni tengo intención Entonces ustedes Se tienen que preguntar Por qué la gente No confía en ustedes Heredia ¿Usted va a comparecer Ante la jueza? No Yo voy a hacer denuncia Estoy trabajando seriamente Para no entorpecer Y hacer denuncias concretas Yo no voy a andar A los tiempos de la jueza Yo voy a andar A los tiempos míos Yo sé que muchos fueron al boliche Muchas madres Muchos padres Saben Lo que le pasó A Daniel Solano Yo sé que sus hijos Le contaron Lo que le hicieron A Daniel Solano Ustedes como padres Como madres Saben que todo lo que hacemos Todo lo que sabemos Todo lo que ocultamos Quienes pagan las consecuencias Son los hijos Porque de acá No nos vamos Sin Daniel Solano No nos vamos a ir Así tengamos O no tengamos Que comer Pasar lluvia O hambre No nos vamos De acá sin Daniel Ustedes saben Que hay un Dios grande Que nos mira a todos Y él sabe A quien castigar Ya tenemos 34 personas Para denunciar Los empresarios Los dueños del boliche Los empleados de él La jueza El fiscal Compañero de Daniel Y los policías Los policías Que estaban De adicional Esa noche Yo me siento Tranquilo Porque esta denuncia Es cumplir Con lo que dije En diciembre Cuando testimonies Cuando testimonies Ante el fiscal Daniel Solano Está muerto Se debe cambiar La caráctera A unicidio De la madrugada De la madrugada De la madrugada De este día Que va a estar Desplazando De la vida De Daniel Solano Esta madrugada De la madrugada De la madrugada De la madrugada De la madrugada Cuatro meses Desapareció Daniel Francisco Solano Derola Del éxtasis A la agonía De la madrugada De la madrugada Podemos ser Lo mejor O también Lo peor Con la misma Facilidad La激 stilidad La jueza Bosco fue denunciada el día 18 de enero. Ella se inhibe a partir de ese momento, o sea, se aparta de la causa, pero sigue manejando su juzgado. Creó la brigada que respondía a las órdenes de ella, que era comandada por Berte, que Berte era uno que había estado condenado por premios ilegales, por haberle volado todos los dientes a una persona detenida. Para el primero de mayo, Gualberto se encadena y hace una huelga de hambre y pide respuestas, y pide las pruebas, y pide que el gobierno, que si bien nos había ayudado, concrete esa ayuda en cosas importantes. ¿Qué pasó con las escuchas telefónicas? ¿Y qué pasaba con el sumario policial? Con la investigación de la misma policía. Nos llaman desesperadamente para decir que se saque las cadenas, que deje la huelga de hambre, y no lo hicimos, no lo hizo Gualberto hasta que no nos recibieron las autoridades provinciales. Fuimos a Viedma y nos recibieron todos los importantes, nos recibió secretario de gobierno, ministro de seguridad, jefe de la policía. La estrategia nuestra fue que hasta que no nos den respuestas concretas, Gualberto no se va a sacar las cadenas ni va a dejar la huelga de hambre. Bueno, estamos trabajando en un mural así colectivo, cual yo boceté previamente, trabajé en la pared, y bueno, ahora empezamos a tratarle el color todos juntos. La idea es que en ese caso, en ese momento de lucha, todos somos Daniel, ¿no? En homenaje a Daniel, el mural intenta rescatar las condiciones de los trabajadores golondrinas que vienen a nuestro valle, demostrar algunos pactos nocturnos que se realizan a nuestras espaldas con los empresarios de la noche y la policía. El mural también intenta demostrar la lucha. Todos ustedes están reflejados en esas imágenes. Me gustaría que pase alguien relacionado con Daniel, con la familia. El mural también intenta reflejar la lucha de la familia Solano. La increíble fortaleza de la familia Solano, con el acampe que está en aquella punta. Una de las cosas importantes también que tiene este mural es la mirada de Añez, que los mira ahora todos ustedes, mirará a quien pase, pero también mira enfrente. Hasta la comunidad. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, Luz Solano está encadenado. Pero yo le digo a ustedes que esas cadenas se están rompiendo porque él sobre todo nos dio fuerza a nosotros para trabajar El día viernes, en el ámbito de la justicia, en una fiscalía, en el marco del derecho, de la institucionalidad, de la república Él pudo decir quiénes son los asesinos de su hijo, que son policías La impunidad se terminó aquí en Chuegue Y estoy satisfactorio que haya sido el aporte valiente de un padre el que pudo contribuir para que todos ustedes sean beneficiados Porque a partir de ahora yo estoy seguro que esto nunca más va a suceder y que siempre se va a pensar dos veces antes de volver a actuar como se actuó con Daniel Solano El caso de Daniel Solano nos ha preocupado desde el tercer día de gestión Recuerdo todavía el día que Sergio Heredia y Leandro Aparicio entraron muy enojados junto a Gualberto Solano A la sede de la Defensoría del Pueblo que data de la ciudad de Viedma A su vuelta por un golpe de frío y la huelga de hambre que estaba llevando adelante Lamentablemente quedó internado en el hospital de Chuelechuel Está muy frío aquí, ya se hace muy difícil mantenerse en este lugar Ya las hojas están secas El invierno, el frío que está haciendo Gualberto y Pablo Solano ya salieron, estaban internados en el hospital Bueno Pablo, ¿cómo te sentís después de haber salido del hospital? Bueno, estamos recuperándose Esperando a la hora del trabajo de la corticia Gualberto, ¿cómo estamos después de haber estado internado? Estamos bien Estamos bien y recuperando y tomando más fuerza por la próxima Ante un pedido puntual de intervención a la Presidenta de la República El Senador Miguel Pichetto habló con la Presidenta Para hacerle llegar un petitorio de familiares, señor Solano Y de vecinos de Chuelechuel Donde le pedían la intervención del Estado Nacional En torno a hacer todo el esfuerzo necesario Para esclarecer de manera total y definitiva Lo que sucedió con el joven Solano Hoy tenemos la visita en la provincia Y aquí en Chuelechuel El señor Secretario de Derechos Humanos de la Nación Y del señor Subsecretario de Delitos Complejos Del Ministerio de Seguridad de la República En el día de hoy asumió como jefe de la Policía de Río Negro Un civil El doctor Gallinger Hay un compromiso en este tema Y esta presencia además tiene un sentido De dar respaldo a los investigadores La Presidenta nos encomendó Y le encomendó al Secretario de Derechos Humanos Y al Subsecretario de Seguridad Especialista en Delitos Complejos, Miguel Robles Y lo que queremos reafirmar es el compromiso De recursos tecnológicos O lo que demande el magistrado de la causa El gobierno anterior El gobierno radical anterior No hacía funcionar la inspección de trabajo Había trabajo esclavo en la provincia Estos son cosas que se han detectado En el marco del nuevo gobierno Eso quería que esté un compromiso de todos No me parece que No, no, no Pero quería también que se diga eso Perdón, Intendente ¿Quién es el juez de parte de acá? La señora Constanza En la que estamos hablando, ¿no? Sí, señor Ah, bueno Eso, digamos Hay una cosa que todavía está faltando Poder independiente que viene ya instalado Bueno, pero ya está usted ahora Por eso tiene un tiempo de Hay que pedir a los abogatorios de mandato ¿Cómo habla el doctor eso? Eso después lo hablamos Eso tiene que ver con la cuestión institucional Yo creo que a veces la justicia tarda Pero el orden político tiene que actuar en término En tiempo Quería decir vos eso Lo que quiero saber Si ustedes necesitan alguna circunstancia Que nosotros podamos colaborarles Ayudarles para mantener esta situación Ellos me habían dicho que ese tranquilo doctor Que nosotros le estamos pasando recursos Para que la familia esté Yo el, yo el No es verdad Le voy a comentar Ni un kilo de azúcar no mantiene Y bueno, nosotros hemos pedido urgentemente Que se han separado todos los policías Hemos dicho que también aquí ya tiene que haber Imputaciones de homicidio Que aquí tiene que haber detenciones Y que así las cosas van a cambiar Porque obviamente Si no tenemos una sociedad pequeña Donde hay temor Entonces si se ve que las cosas están avanzando Y se ve que no era tan descabellado Las cosas que nosotros hicimos Con los colegas Obviamente que esto va a empezar a cambiar Entonces acá no hay duda Que la verdad está aflorando Cuando la verdad viene Viene como un mar No puede ser parado Y yo creo que a partir de ahora Va a haber grandes cambios en la causa Y no tengo ninguna duda Que se van a producir detenciones Y los policías serán separados Para que tengamos tranquilidad Se habló verdad De cómo funcionaba la justicia aquí Se ha mencionado Cómo aquí los policías pegadores Siempre tienen los certificados De que están mal psicológicamente Para no ser penados por la justicia Se está terminando la impunidad en esta ciudad Impunidad que conocen todos Hemos hablado de la explotación de los aborígenes Hemos hablado del maltrato de la empresa Hemos hablado de las estafas laborales Hemos hablado de que no puede haber abogados Que sean asesores de la Secretaría Laboral Jueces de Falta Secretarios de Falta O sea, hemos hablado de las cosas Que nadie quería hablar Y se van a hacer públicas Y se van a pedir las disposiciones del caso Y hemos pedido medidas políticas concretas Y el senador en presencia de la familia Y de mis colegas Dijeron que las medidas políticas Van a ser tomadas Se aclaró quizás para molestia De muchos políticos Que la familia Solano no recibe ayuda Acá se decía que la provincia de Salta Estaba ayudando a la familia Solano Quedó demostrado por ellos mismos Que no se recibe un centavo De la provincia de Salta Y acá el propio Solano Le explicó al gobernador Le explicó al ministro Le explicó al senador Le explicó a todo el mundo Que él come gracias a la generosidad De la gente del Valle Medio ¡Suscríbete al canal! En el mes de mayo, cuando va el artista Chilo Kandi a hacer el mural enfrente de la comisaría, también va Nadia Finch, una periodista de la revista Sudestada, y hace una nota en donde explica todos los pormenores del caso. Sergio lo que hace es escanearla y colgarla en el Facebook de él. Esa es la creme de Chuelet Chuel, organiza una marcha que tenía como propósito desfenestrarlo a Sergio Heredia y rajarla de Chuelet Chuelet. Decimos basta, Valle Medio, no somos una sociedad de mafiosos, dan cuenta quienes convocan al evento. La propuesta es todos estar mañana en la Plaza de las Banderas para decirle basta a esta movida realmente tan pero tan complicada. Acá la gente no está contra el Alberto Solano, acá está contra la persona de Heredia directamente. Vamos a decirla como son las cosas porque si no, Heredia cayó muy mal, se ha manejado muy mal, y si sigue en esa situación va a que se ponga cada vez más rara la situación. Pero vamos a dejar en claro esto, acá no hay nada ni contra Solano, ni contra el papá de Solano, acá hay una actitud que la gente ha reaccionado así porque se ha puesto molesto en función de muchas cosas que ha dicho Heredia. Se ha cansado la gente de soportar dichos del señor Heredia, que aparece como el dueño mayor de la situación y que lamentablemente está demostrándose por las declaraciones que acabamos de escuchar hace un rato, que muchas de las cosas que dice no es cierto. En un momento llegan tres colectivos con trabajadores de la cosecha, con chicos norteños, amigos de Daniel, que habían sido engañados y llevados, diciéndole que era una marcha por Daniel. Entonces vos los veías bajar con una botella de dos litros de gaseosa, no entendían que estaba, y veías el contrato entre esos chicos y la creme. En la radio de un amigo que se llama Yayo, que se llama FM de la Costa, habla del tema y recibe un mensaje de texto de una persona que dice esa marcha es toda una mentira porque yo sé que se lo llevaron a Daniel, y este con buen tiro no lo pasó. Lo guardó, lo llamó Sergio, fuimos con Sergio hasta un pueblo llamado Beltrán, y ahí trajimos a la testigo. Una vez los dos dijimos hay que separarse, más que así hicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Entonces el animador se baja y le dice, no, él no, él solamente. Ahí Solano es sacado, lo llevan hasta la puerta y ahí ya lo agarra otro grupo de policías que son Berté, Barrera, Martínez y Bender. Lo golpean, Solano se trata de defender, quiere pelear. Ahí se produce la primera declaración de la secretaria donde ella lo increpa, los policías porque le pegaban. Y ahí Solano es sacado y llevado a la vuelta de la esquina, donde ya lo está esperando el móvil, el EcoSport. Sacado las zapatillas para pelear. Se puso la parte de zapatillas y se puso como guante. Y ellos lo llevaron hasta la vuelta del bailable Macúa diciendo, vení para acá, vení para acá. Hasta que le llevan hasta la oscuridad, ahí los pegaron. El testigo los sigue, ellos van a una isla que está en Cholechor, al lado del río Negro, se para ahí y ve como el móvil policial ingresa a esa isla y después ve como otro móvil, un duna rojo con personal policial también ingresa, que son todos, digamos, los policías que nosotros pudimos acreditar mediante muchos testimonios de que estaban en el boliche cuando ellos decían que no estaban. Hoy se han producido las detenciones de siete policías. Esta gendarmería esperando que culmine la detención y el allanamiento en la casa del oficial Martínez. Martínez era una de las personas que echa la inteligencia para sacar a Daniel Solano del boliche y que después comandó la brigada que investigaba su desaparición. Todos se negaron a declarar y también que acá se está manifestando que es una cuestión, una causa política, nada de eso. Acá, digamos, hay policías que oportunamente fueron sentados a declarar y presentaron certificados truchos de que no podían declarar. Y nosotros, si no aparece el cuerpo, vamos, aparte de esta causa por homicidio, vamos a hacer la denuncia por desaparición forzada de personas. Yo más que decirle que me voy más preocupado de lo que llegué, pero también quiero destacar, porque no se ve en cualquier provincia, el compromiso de un gobernador. ¡Fuera, policía! 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 Estoy filmando y grabándome por las dudas, para que quede un mensaje. No tengo miedo, no tengo temor, yo supe siempre a lo que estaba expuesto. le pedí a mi amigo Leandro a los solanos que tengan cuidado que esto puede pasar los asesinos de solanos los que los mandaron a matar son los dueños de agro cosecha Pablo Mercado, Gustavo y Adrián Lapenta están involucrados en el encubrimiento de los dueños de Macuba, los García esto es un gran negocio que se está desmoronando este video es para mi familia en caso de que me pase algo para que sepan que que hice lo que tenía que hacer La policía verdadera no se vende ni se crea La policía verdadera no se vende ni se crea La policía verdadera no se vende ni se crea La policía verdadera No se vende ni se crea Por la voz de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pertenecía a la escuela de policías, estaba cursándola, tuve que dejarla por esta situación. Así que, si se los llevó para que los cuidaran, como ellos dicen, o para que no tuvieran nada que ver con la causa, ¿en qué momento? Porque mi esposo no se iba a fugar, ya que estaba con sus dos hijas. Y la verdad que no sabemos por qué nunca los llamaron a declarar. Las mujeres de los policías involucrados en esta causa están acampando. Estamos con una de ellas para que nos cuente, bueno, cuál es la situación, qué es lo que están viviendo. Bueno, es realmente para nosotros como familia, como esposa, yo soy mi esposa de Sandra Huberti, Carmen Escuadroni. Y bueno, es desesperante para nosotros, es la situación en la cual hoy nos encontramos. Nuestros esposos han sido procesados. La instancia que teníamos como último para que sean trasladados aquí a Chorichuel ha sido la carpa. Y bueno, nosotras como esposas queremos la residencia aquí en Chorichuel. No, 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 no. ¿Qué es lo que nos escucha? No, 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 no. Viene esta chica, Joana Hábrate, me pega una patada en el pecho, me tira al piso, me agarra los pies y le grita a la otra policía que traiga la picana que viene Joana Hábrate y nos pone uno al lado del otro y dice, mira, yo le voy a explicar cómo es para pegar, para no dejar marca. Y viene el policía de nuevo, sí, y me levanta la remera para sacarme y ponérmelo pegado al cuerpo. Entonces ahí en ese momento Joana le saca la mano y le dice que no, que me lo haga arriba de la ropa porque si no voy a dejar marca. Y acompañar a la familia Solano, ¿les puede ustedes traer este tipo de problemas que los pueden amenazar o golpear por esto? Es que es precisamente por eso que nos amenazan, nos golpean, porque no quieren que estemos en apoyo a la familia Solano. El estatuto este le obliga a tener un comportamiento con decoro a los policías, que es lo que aquí nos está aplicando. Cuando el acto o acto cometido afecten seriamente el prestigio de la institución o la dignidad del cargo. Yo creo que aplicar PICANA altera la dignidad de la institución. Y lo más lamentable del caso es que la policía que aplica PICANA es... A uno me interesa quién está. Yo soy esposa y madre de Joana Verde. Y este señor, y este señor, no tiene ningún derecho a venir a ensuciar a mi hija. ¿Sí? Porque yo a mi hija, a mi hija, Joana Verde, le enseñé valores. Y usted... Usted no los tiene, señor. ¿Es padre? Usted no es padre, entonces. ¿Usted sabe lo que está haciendo con mi hija? No. ¿Eh? Mi hija, mi hija, oye, en este momento está estresada totalmente por culpa suya, ¿sí? Por sus mentiras. ¿Eh? Por sus mentiras. Por un mentiroso. Mi marido, cumplió la condena que usted termina de hablar. La señora no la agudió la denuncia, el señor le hace una madre, la denuncia. Bueno, que esta madre venga y me diga ni en la cara que su hijo fue a robar una carretilla a la comisaría. ¿Por qué? Porque sabía que mi hija, la hija de Sandro Verde, estaba de guardia en esa noche. ¿Usted sabe quién es mi hija? ¿Usted la conoce a mi hija? No, no, no tengo por qué conocerla. ¿Conoce a mi esposo? No. No, pero se encargó de ensuciarlo en todo el pueblo, eso sí. No, no, señor. Deje de pagar testigos, se lo digo en la cara porque lo sé. Deje de amenazar gente porque lo sé, por eso se lo digo. ¿Cómo porque usted a nosotras a este momento? ¿Por qué no sale a hablar ahora? ¿Dónde está el señor? Porque usted está haciendo trabajo psicológicamente con nuestra familia. Usted es un delincuente. ¿Por qué ha venido a ensuciar a Chole Chuelo? Acá hay un problema cultural. Acá no se permite ni se aprueba que por un morochito aborigen del norte haya semejante problema. Acá no puede tener un aborigen tres abogados como nosotros. Los abogados tienen que ser sometidos, explotados y eliminados y se acabó el problema porque pareciera que este es Walt Disney, Disneylandia y que llegamos nosotros y acá eran todos buenos. O sea que aquí no hay otoño uriarte, aquí no hay atahualpa, aquí no hay triple clima de chipoleti. Esta es la provincia perfecta. Y vino el pobre Solano y se fue de vacaciones a Bolivia y este paraíso terrenal que es Río Negro se transformó en un infierno. ¿Vos no sabías que en la marca una vez estuvieron a un pibe y que el chico apareció colgado de la campera? Ah, pucha, nos olvidamos que a los presos hay que sacarle la campera, pero se colgó de una campera. ¿Vos sabías cuántos chicos han amanecido muertos aquí en el río? Entonces aquí se acabó la impunidad. Hoy dimos a conocer que hay 98 causas contra policías por apremio ilegal. Es que nos vamos a defender, ¿qué hablamos? Vemos que usted está diciendo cualquier barbaridad. Bueno, pero bueno, entonces seguimos lo mismo. Sí, uno es del pueblo y está embarrando a todo el pueblo con las pavadas que usted dice. Bueno, eso dice usted, señora. No, no, no decimos. Nosotros conocemos el pueblo y la gente del pueblo. Pero ahora me van a dejar trabajar tranquilo o voy a andar a todos lados con chueles, con espaldas. No, porque... No, porque... ¿Por qué se nos volviendo? ¿Por qué se nos volviendo? ¿Por qué se nos volviendo? ¿Por qué se nos va a escuchar a usted, por eso? Pero si estoy acá, señora, ¿qué estoy escondido? ¿Pero por qué se vino a esconder acá? ¿Por qué no habla limpiamente? Porque los señores me trajeron acá. ¿Ustedes me trajeron acá o no? Sí, sí, sí. ¿Qué bien? Y nosotros no tenemos derecho, porque hay democracia, a escuchar lo que usted dice. Siga, siga con los datos, nosotros no venimos a molestar a nadie. Nosotros no venimos a molestar a nadie, a escuchar solamente. Y ya justo, terminamos. Pero también, al mismo tiempo, ellos también planifican otra teoría, que es que lo habían asesinado los compañeros. Algunos de los veinte. Algunos de los veinte. Entonces la empresa dice, bueno, sí, pueden ser estos los sospechosos, porque se fueron ese mismo sábado. Resulta que investigamos y se habían ido porque habían renunciado, porque estaban cansados de la situación laboral. Y ahí nosotros ya comenzamos a sospechar de la empresa. Y comenzamos a hacer otra investigación paralela al crimen, que es la estafa. Descubrimos que el comisario Aramendi, que a quien se le hace la exposición, era íntimo amigo de los dueños de la empresa, jugaban al fútbol juntos, le pagaban los gastos. Es decir, que empezamos a descubrir las conexiones, policía, empresa, jueces. ¿En dónde viven ellos en este tiempo en el cual están trabajando? ¿En dónde residen? En eso viven en habitaciones denominadas gamelas. Son de a cuatro personas y tienen baños con duchas. Tienen comedor en donde tienen sus anafes para hacerse de comer. Le recuerdo que acá en el invierno es una época muy dura, así que está todo calefaccionado. Las condiciones son perfectas. De hecho, están autorizadas por la dirección de trabajo de Río Negro. Bien, la empresa es Expo Fruit, ¿verdad, Adrián? Sí, señor, la empresa es Expo Fruit, pero a quien yo estoy representando es AgroCosecha Argentina. Nosotros siempre dijimos del primer día que había un móvil en la desaparición de Daniel Solano, que el asesinato de Daniel Solano fue un asesinato planificado. Nosotros siempre identificamos como autores ideológicos del crimen de Solano a los propietarios de AgroCosecha. En junio le adelanté al juez esta postura de que estábamos ante una empresa, AgroCosecha, que realizaba una estafa sistemática mensual a los trabajadores aborígenes que venían del norte a las temporadas de Expo Fruit. En la Biblia nosotros le llamamos parábola, pero en criollo es como un cuentito con enseñanza, ¿no? Y en un momento una persona le hizo una pregunta a Jesús acerca de quién es el prójimo y qué debemos hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le compartió un relato chiquito diciendo que había una persona que iba de un pueblo a otro y es interceptado en el sendero que iba recorriendo a caballo por los amigos de lo ajeno. Y lo despojaron de todo lo que tenía, le pegaron, lo maltrataron y lo dejaron al costado del camino tirado casi muerto. Pasó un sacerdote por ahí, lo vio, pero siguió de largo, pasó otra persona, reaccionó de la misma manera. Pero por suerte pasó un samaritano, una persona así de corazón grande, de corazón gaucho, que lo vio al que estaba al costado del camino malherido y se involucró con esa realidad, con esa persona. Le practicó primeros auxilios y después lo llevó a una posada. La parroquia ocupa un poco el lugarcito de la posada, ¿no? Para samaritanos, bueno, varios, empezando así por ustedes, los abogados, y tanta gente así con una actitud sencilla, anónima, que ha cooperado y se ha implicado para que la familia Solano no quede al costado del camino en este transitar en la búsqueda de la justicia. Yo ya puedo acreditar la estafa del 2009, esta documentación va a ser comparada con los recibos de sueldo que tenemos los trabajadores. Estas son planillas diarias de cada trabajador, ya sea que trabajó por destajo o que trabajó por tarja. Es lo que cada trabajador hacía por día. Entonces esto va a ser comparado con los recibos de sueldo que hicimos en el año 2010, 2011, 2012. Hubo rastrillajes. Sí. Yo soy, a veces, escéptico, o fui escéptico en esos rastrillajes, y más que nada porque lo veo a Sergio y lo veo a Alberto tan ilusionado y tan esperanzado con encontrar el cuerpo y también veía después cómo se amargaban y cómo sufrían cuando el resultado del rastrillaje era negativo. A Daniel Sorano se lo ha buscado en un principio con pistas falsas, quedan, digamos, en un lugar, de otro. Se empezó buscando en las gamelas de Spofrut, después en un río, un lugar que se llama Pasopiedras, que ahí hay como una laguna que baja y que sube de acuerdo al año. Lo hemos buscado dentro del cementerio porque pudimos descubrir y comprobar que había tumbas que estaban, que habían sido profanadas. O sea, una tumba de hace 20 años que había sido removida hace 4 o 5 meses aproximadamente. Lidia, buenas tardes. Hola. ¿Cuál ha sido el resultado de la excavación? Negativo en la búsqueda de, en encontrar los restos de Daniel Sorano, pero positivo en otros aspectos, ¿no? Esa tumba para nosotros, la que nosotros indicamos, fue removida. Es decir, fue reciente. Seguimos con la certeza que no es imposible que Daniel haya estado ahí y después sacado. ¿Para usted es una posibilidad? Cierta. Creo que hemos hecho hasta ahora entre 15 y 20 rastrillajes. He podido comprobar que las primeras pistas que nadaban siempre eran truchas. Y he podido comprobar después que el primer rastrillaje que fue efectivo, donde se encontró la billetera, después fue ocultado. La billetera nunca apareció. Esa apariencia que fueron a encontrar, tampoco apareció. Ya no podía soportar la cara de los policías. Tienen algo que vos no, que lo percibís, que puede haber visto muchas caras a lo largo de tu vida, que es una sorna, algo muy oculto, pero una diversión escondida, como diciendo, mira, estos estúpidos que siguen estando acá no lo van a encontrar. El cuerpo de esta persona ya en la zona de General Conesa está relacionada con el caso. A nosotros en la causa Solano, que es en la que yo soy juez, recibimos un oficio del juzgado 4 de Vierma, que nos dio el doctor Bustamante, haciéndonos presente en su momento de este hallazgo, no es cierto, y si resultaba de interés para la causa, eso lleva adelante. ¿Qué nos puede informar respecto a este cuerpo que fue hallado? Nosotros vamos a pedir la conexidad de la causa, ya tenemos descartado que sea Daniel Solano, para mí es el paraguayo, y para mí el crimen del paraguayo, para mí está vinculado al crimen de Daniel Solano. Y yo creo que estamos muy cerca porque ya hay mucha presión, entonces yo creo que muy dentro de poco nos van a indicar, inclusive, de dónde puede estar el cuerpo, porque esto para mucha gente se tiene que terminar. No solamente están involucrados los siete policías que están detenidos, aquí están involucrados más personas, que son autores ideológicos, los autores del encubrimiento. Donde sí me gustó fue cuando hicimos el retrilegio en el interior del puente. El vendedor de droga de la marque, que se llamaba Marco Salazar, tenía una radio con la frecuencia de los policías. El 19 de diciembre escuchan a los policías comunicarse desde adentro del puente con otros policías, con ese humor tan particular que tienen los policías, y dicen, no, quédate tranquilo, que no se vea ningún lado hasta acá. Y se van abajo del puente. Y la saqué abajo, Marco sube con la linterna, ve el cuerpo de Daniel, sin remera, atado con alambre, de pie y de manos con el jean puente. No hay rayos de luz, así que no... Pero no va a caer usted, boludo. No, no, de sentirse no se siente. El tema es que si estuvo hace un año, para nosotros no se siente, pero la perra, si hay algún indicio, tiene que encontrarlo. Encontramos unos rastros ahí, que no sé si serán de Daniel, pero tenemos la certeza que Daniel estuvo ahí. O sea que estuvo primero en la isla 92, por lo menos estuvo la noche en que lo mataron, y estuvo en el puente 40 días después. El 25 de diciembre, día de Navidad. Nadie en el pueblo. Nadie en el pueblo. Pero bueno, una Navidad más, ¿no? Viento. Frío, viento del sur. Estamos en la Patagonia, tenemos una fábrica de viento. Juan, ¿qué le pasa al arbolito de Daniel que lo veo que está medio triste? Está estresado. Vos construiste la taparita. Sí. Aguantó todo el año. Así es, hoy sí. Están todos ahí protegidos. Aguantó, aguantó. Aguantó, aguantó, aguantó. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más aguantó? Quiero que haya que levantarlo temprano. Que haya que levantarlo. Pero bueno, si tiene que quedar ahí, que tiene que estar ahí. Hasta que nosotros no sepamos toda la verdad, no vamos a claudicar. Y bueno, estamos trabajando, que no nos hemos ido, que seguimos aquí, que pasamos Navidad, que pasamos Año Nuevo. Es muy triste, pasa la Navidad, velo a Gualberto, está en las carpitas. Entonces mucha gente dice, otra vez los solanos, otra vez las heredías se nos tienen podridos. Espero que no te pase a vos, querido. Tres muertos tienen ustedes en este momento acá. Sí, gracias. Villagrán, Pedro Gabaña Cuba y el amigo Solano. Que son tres pobres negritos. Si hubiera desaparecido alguien de la CREM, de acá. Pero cuando desaparecen negritos, los cabecitas negras, la servidumbre de otras épocas, no hay problema. Pero después no se hagan los progresistas. Ustedes son unos oligarcas disfrazados bajo progresistas, que se hacen peronistas, comunistas, radicales, con tal de agarrar el poder. No he visto yo que se reúne el Consejo Deliberante de Choé y le diga, che muchachos, ¿qué pasa que tenemos desaparecidos? No, ellos se preguntan cuando van al boliche de Macuba y toman un ferné y tienen miedo que le desaparezca el ferné del vaso. Es el único miedo que tienen. Después no les preocupa nada. No son ningún progresista. Sos un sinvergüenza que te subís a la ola de los derechos humanos para ver qué puede currar y después pega los grititos en las marchas donde hacen para la política. Música Buenas gente. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo bien. Me alegro. Acá es donde pagan, ¿no? Buenas. Permiso, ¿eh? Sí, sigue. ¿Es del libro de paso? No, señor. ¿No? ¿Es privado? No sé. ¿Pero es privado esto? Ingresa por el otro lado. Ingresa por el otro lado. Vamos a ingresar por el otro lado. Porque dicen que es privado y esto no consta en la FIP. Acá es donde les pagan ustedes, ¿no? Sí. Supuestamente. Sí. Ah. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué necesitas? Estoy grabando, haciendo un documental. ¿Quieres grabar un lado de afuera? ¿Es privado esto? ¿Pertenece a quién? Propiedad privada. ¿Pertenece a quién? Propiedad privada. ¿Pertenece a quién? Si sabe a quién pertenece, por eso vení. No, no, no. Estoy averiguando. Disculpa. ¿Vos que me estás sacando? ¿Sos de seguridad? ¿Sos alguien del lugar? ¿Te puedo hacer tirar? Pero decime. ¿Te puedo hacer tirar, por favor? Está en propiedad privada. No hay ningún cartel acá, mirá. ¿Te puedo hacer una denuncia? ¿Pertenece a mi propiedad privada? Escuchame, denuncias tienen acá. Y ahí lo vemos. Por lo menos salió en la cámara. Gracias. Para vos entrar a una propiedad particular tenés que venir con la orden del juez. No, no, no. Perdona. Yo entré, ¿por qué? Porque está la puerta abierta y vi un montón de gente ahí. Yo no violé en ningún momento la propiedad. Sí. Podés entrar. Aprovechemos de tener la cámara prendida. Sí. Podés entrar y verificar toda la papelería. Ningún problema. ¿Cómo que no soy nadie? ¿Pero así saben qué pasa en la Municipalidad si me quejo? ¿Por qué no firma la gente y le pregunta si están cobrando mal? ¿Por qué no pasas y a ver si están cobrando mal? ¿ Deja la policía de acá. Deja la policía de acá. La policía de acá. ¿Por qué marchan ustedes si nosotros los protegemos, le hacemos pagar buenos sueldos, gracias a nosotros no tienen policía? ¿Por qué? ¿Por qué se dejan prende con estos tipos? ¿No se dan cuenta que están siendo usados? Sí, la idea es que no lo han informado nada y no... O sea que no te han informado y lo han traído acá como ganado. ¿Quieres saber por qué yo vengo aquí? ¿Por qué? Porque yo ayer al llegar al trabajo, según dijeron allá a la vez... La justicia, la justicia hay amigos, no a la heredia. ¿Por qué no venía a prepear? No, no, yo no te estoy prepeando, estoy hablando. Pero dijiste que no, amigo, estoy hablando, no estoy prepeando. ¿No estás bien? ¿Lo conocés a Villagran? No, no, no. ¿Un chico con ella de Santa Rosa que desapareció, que trabajaba en Agrocilio también? ¿Sabías que no está más? ¿Desapareció también? No, nunca. Tienes laborales, pero vienen a defenderlas, porque ellos dicen que sí las tienen explotados, que vienen a decir que no son explotados. No van a dar trabajo, ninguno. Nadie está en contra de ustedes. Si hay alguien que mueve un dedo, es favor de... Algo puntero, algo puntero que está pagado. Sí, bien, bueno. Claro, entonces eso hay que valorarlo. Los punteros políticos al negocio muertes. ¿Quién en noviembre del 2010? 1.061 pesos ganó Solano en noviembre del 2010. ¿Quién en abril del 2011? 1.883 pesos ganó Solano. ¿Quién en octubre del 2010? 212 pesos ganó Solano. Vino de Tartagal, 2.400 kilómetros para ganar 212 pesos. ¿Y el mes que lo mataron? 870. ¿Y? ¿Y el mes que lo mataron? 870. A ver, dame, dame más recibo. ¿No le echan la culpa a ustedes, compañeros? ¿Lo mandó a matar a Agro Cosecha? Los patrones que otras. Escúchame! Escúchame. ¿Quién? Escúchame, amigos. ¿Quién? Cuyo Party, Cuyo Party, bernandino. ¿Quién del ritmo? Ah, Cuyo Party, bernandino. Agosto del 2012, 324 pesos. , asustados, muchachos. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Bien. ¿Qué pasa? ¿La banda? No, boludo, no. Sabe que dio iluminado en mitad de un segundo, abajo, al lado del puente, la bomba, bien abajo, profundo, profundo. ¿Lo viste? Sí. ¿Ahora lo viste? Sí. Me vino, me la moto, me vino y estaba jugando, iluminó, iluminó. Yo estaba, solano, lo enterraron, está muy abajo, los perros se quisieron tirar, ahí. ¿Ahora lo viste? Sí, los perros se quisieron tirar cuando los perros, ustedes trajeron los perros, fueron hasta ahí, abajo de la bomba, carga el bombeador, ahí está. Hay mucho fierro. ¿Es así? Sí. ¿Qué ha hecho? Mucho fierro. ¿Anda a llamar a Melo Reino? Sí. Hay mucho fierro, está muy cargado, los bolsos llegan, los bolsos pueden llegar ahí, es muy profundo eso, es muy profundo. ¿Cómo se ve? Un pozo ahí, ¿cómo se ve? ¿Qué viene, señor? ¿Qué tiene que confiar en Dios? Sí, es verdad. Sus propias compañeras que están viniendo le han dicho que han venido engañados porque venían a reclamar su sueldo. Y vos, vos que hablás, ojalá, nunca en tu vida, nunca en tu vida, nunca en tu vida, que te hagas lo que yo a los pocos de la bomba. Y lo que le han hecho a Daniel, vayan los chicos de Tartagalos que tienen huevo, que tienen verdadero huevo y luchan por su derecho. Daniel quiso luchar por ustedes. Por ustedes quiso luchar a Daniel, ya se lo mataron por querer reclamar. Los Tartagalos defendemos nosotros. ¡Pobre Tartagalos! ¡No somos de Tartagalos! ¡No somos de Tartagalos! ¡No somos de Tartagalos! ¡No somos de Tartagalos! ¿Por todo? ¿Por todo? Heredia se cansa de hablar allá en el norte, le cansa hacer percisión el psicólogo a las familias de nosotros. El tipo me desconcertaron, todavía me sigue desconcertando, porque el momento en el que aparece, primero hace una hora y pico me llamó y me dijo que lo estaba amenazando a muerte el otro, que vos sabés quién es. Después apareció llorando, me dijo no me filmé. Después fue que me dijo exactamente y me decía, el perro, porque eso se lo ha dicho alguien, el perro te dijo eso, marcó ahí pero no bajó, ¿quién le dijo eso? No, además de eso, yo lo vi, como describe el cuerpo, como está enganchado, el peso, como está cubierto. Entonces eso no se lo dijo en un sueño vivido. No, eso se lo mandaron, eso se lo mandaron, para mí solo lo mandaron los mensajeros. Vos sabés bien que te iba a callar. Justo aparece en semejante lío la mujer de uno de los policía detenido al frente, porque estaba ahí al frente, la mujer de Barrera, porque está al frente. ¿Qué vino a ver? No será que vino a ver si este entró. Si este entró de lado. Desde Salta trajo a 12 testigos Sergio, esos testigos acreditaron que un policía que se llamaba Vega, al que el juez Soto lo había dejado libre para hacerlo fácil, estuvo esa noche, estuvo esa noche en el boliche y estaba entre los que sacaron a Solano. El juez lo tendría que haber mandado preso enseguida. Nadie en este momento, nadie en la provincia de Reunero hace algo con la causa de Solano. Nadie resuelve, porque el juez que la tiene se la quiere sacar encima, la jueza que la va a agarrar no la quiere agarrar. Un gran bolete, un fierro que quema, para acá, para acá, para acá, pero nadie la tiene. Entonces estamos en un brete, entonces el responsable es la provincia de Reunero. Entonces, yo lo voy explicando a Solano. Total apropiado, 1.189. 1.189. Bueno, acá le explico de Solano. ¿Cuánto llego de Solano yo a total? Fíjate, mes por mes, hermano. 30, 31.000 pesos. Mirá lo que le digo a ustedes. En razón de todo, le he puesto y atento lo indicado por mi poder, antes por este acto procedo a intimarlo para que en el peritorio un plazo de 24 horas procedan a hacer la denuncia legal y correspondiente en contra de la empresa agrocosecha por la estefa laboral practicada en contra de Donel Solano, siendo además que vuestra empresa es también víctima de este acción al delictivo. Pasamos a tener 800 obreros. Vale la bolsa. Vale, vale. Nosotros vamos a tener 800 obreros. ¿Tenés obra social? No, hasta ahora no. ¿Tenés un delegado que le vaya a decir a los patrones? No, nada, nada, nada. ¿Quién es la empresa? ¿Cómo te llamas? La empresa se llama Trabajo Argentino ahora. ¿Y cuando entraste vos cómo te llamas? Cuando yo, lo que conozco antes, antes que yo vengo en temporada pasada era agrocosecha. Entonces, le decimos, ya hablé con el delegado, ahora vamos a hacer una audiencia donde vamos a plantear el problema y ustedes van a ser indenizados. Ninguno renuncia. Nadie me firme un telegrama. Y que renuncie a que haga fuego. Claro. Que renuncie, pues no puede reclamar nada. Entonces, ninguno me renuncie, hermano. Y aparte de otra cosa que le están mintiendo, eso que están diciendo que se van porque no tienen ya apoyo a la policía, eso es toda mentira. Se lo dijo, eso es verso. Acá no tiene nada que ver la policía, no tiene nada que ver nada. Esto es una cuestión laboral. Bueno, traemos una hoja acá. Traemos una hoja y van anotando. ¿Uno de ustedes me anotan todos los nombres? ¡Gavi! 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 Bueno, el tema es así. Acá, ya como le dije al mercado, les dijo a ustedes que les importaban dos días y que podían seguir trabajando. Ustedes sí tienen que seguir todo lo que dicen, ¿no? Si se van ahora, no les van a dar hoy. No les van a dar la plata para que se vayan. Se la van a dar. Bueno. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les dije acá al Secretario de Trabajo, que les diga a Mercado, que les diga a Cofruque que tienen la plata, que ustedes se van a quedar acá, que no van a trabajar hasta que les paguen toda la plata que les tienen que pagar y el pasaje para volverse. ¿Está bien? ¡Está bien! Nos tenemos que quedar un día más, dos días más, para que les den toda la plata y ustedes se ponen ahí con toda la plata para su familia. La que les corresponde y la que no les pagaron antes que les tienen que devolver también. Y es lo que les pasó con el tema de cómo estaban ustedes las condiciones de trabajo que tenían. Tienen que pagar el despido. ¿Está? Sí que lo van a echar. Y si viene Cofruque, puede pasar, eso ustedes lo piensan. Viene Cofruque. Dice, bueno, nosotros con Mercado no queremos hacer más nada. Ustedes van a seguir trabajando y le vamos a pagar mejor. Ustedes lo piensan entre todos, lo discuten entre todos y se quieren seguir trabajando. Que le paguen bien, se queden. Pero con el Cofruque. Pero con el Cofruque. ¿Te parece eso? Sí. Listo, quedamos así. Las cosas cambiaron totalmente. Hoy, todos ellos me fueron a buscar a la iglesia para que nos representemos. Porque lo estaban tratando de hacer renunciar para no pagarles la indemnización por el contrato de los cinco meses. Así que estamos muy satisfechos que los obreros reaccionaron. Y están viniendo absolutamente todos, sin presentarles. Sin presentarles. Nosotros no denunciamos. ¿Ves? Le están haciendo... Muy bien, amigos. Le están haciendo... Nosotros no denunciamos. Le están haciendo... Muy bien. Le están haciendo los telegramas para querer que renuncie. No. Trabajo argentino. Esto era agrocosecha antes. 25 de mayo, 544. ¿No? Renuncio a mi puesto de trabajo el día 20 del 3 del 2003. Esto es un ejemplo académico de fraude laboral. Hacerlos renunciar a partir del 20. Exactamente. Del 20, que es el día de la marcha. Y ayer nos dijeron que nosotros nos pagaban el día, ayer. Sí. Si íbamos a la marcha. ¿Qué pasó ayer? Ayer nos dijeron que vamos a pelear por trabajo. Porque el trabajo no se nos vaya. Y cuando llegamos allá, ya vimos que se dio vuelta. Que era lo que los punteros de la empresa ya eran contra él. Y no era así lo que nosotros queríamos. ¿Ustedes se sienten engañados y con poca información? Exactamente. ¿Ustedes tienen algún sindicato a donde recurrir? No, acá no tenemos nada, no. Ahora el doctor nos está dando después de recurrir. Ahora hay un abogado. El abogado está investigando el caso Solano. Sí. Pero además los termina ayudando a usted. A los mismos, exactamente. Para que se respeten las condiciones de trabajo. No, pero además de eso, te quiero aclarar una cosa. Esta mañana yo los llevé a donde yo trabajo. Y fueron informados cómo es la operatividad de la estafa. Mostrándoles las planillas. Y cómo en el sueldo no figura lo que ellos realmente trabajaron por Spofru. Es decir, que aquí los amigos vieron ellos en directo lo que fue la estafa de Solano. Que a Solano lo estafaron con 33 mil pesos. Los cinco días que murió, que trabajó Solano hasta su muerte fue estafado por 300 pesos. Ni siquiera muerto lo dejaron de estafar. Hoy fuimos a trabajo argentino y nos dijeron que no habían sido llamados todavía, citados. Porque van a ser detenidos, no citados. Porque esto es una asociación ilícita donde había miembros de acá, de la delegación de trabajo. La asesora de acá, que era la doctora Contanzo, que al mismo tiempo fue la abogada de Solano puesta para el encubrimiento, era parte de la banda. En esta delegación de trabajo durante cuatro años no hubo nunca un reclamo contra la cosecha. Uno solo. Porque este era el paraguas protector junto a la policía. Todo esto quedó al descubierto por el trabajo nuestro. Ellos son esenciales para la producción de este sistema. Lo que pasa es que son captados por esta empresa tercerizadora. Esos punteros que ayer hablaban en contra de ellos, esos punteros cobran 5 mil pesos cuando llenan un colectivo. Ellos no lo saben. Doctor, entonces no solamente investigó el caso Solano, sino también la estafa y la explotación laboral. Exactamente. Y el crimen fue precisamente por esa estafa. Y el encubrimiento de los Solanos era encubrir esta estafa millonaria donde están involucrados. No se olviden que la doctora Bosco, la principal encubridora, el cuñado era gerente de la empresa. Era la jueza que estaba investigando. Exactamente. El señor Bernardi. ¿Qué va a pasar con estos trabajadores? Ahora lo vamos a hacer que le paguen todo lo que corresponde y ellos quieren volverse porque tienen temor. Ellos cobran con 7 policías a su espalda. Entonces, cuando ellos decían, no, Joker, automáticamente eran golpeados. O sea, la policía era parte de esta banda. El comisario Aramendi, que era el que investigaba el crimen Solano, también era socio de esta gente. Aramendi ya tenía un puesto de trabajo para cuando se jubile. Así es todo. Acá estamos en el otro sector del corte. Están los muchachos acá aguantando. ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien. Está bien todo, che. ¿Todo bien, che? Bien. Me adelante, por favor. A ver, Hugo. El doctor habla y sigue confundiendo como lo han hecho desde que empezó, lamentablemente, esta causa Solano. Bienvenido sea a Expocruz, que muchos lo critican. A mí me gustaría saber, Hugo, qué va a hacer la gente de la marca si en algún momento Expocruz se va. ¿Vos te crees que una empresa va a soportar todo lo que está soportando? A ver, ¿vos estás seguro que realmente existen los problemas que dicen que existen? ¿O buscamos problemas porque a mí me convienen los honorarios? Porque si no, a la gente le hace entender que acá vienen a hacer caridad, defendiendo a la gente del norte. Ajá. ¿Eh? Caridad un poco cara, me parece. Porque si no, subsisten del aire. El vecino Peleato en línea. Peleato, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Rebol, buenos días. Quiero salir al aire para contestarle a la señora Sonia Alfaro. Yo soy obrero de Expocruz y siempre trabajé en las chacras. Jamás lo vi al marido de esta señora Sonia Alfaro hablar con los obreros. Solamente hablaba con los patrones para recibir coima. Este señor Cornejo y la abogada Constancio, que no hicieron absolutamente nada por nosotros, ahora vengan a querer decir a estos dos abogados que gracias a ellos pudimos recuperar la dignidad. ¿Por qué no sacaba la cara por los obreros usted cuando su marido nos abandonó siempre? Estoy podido de escuchar a la señora. Y esta mañana me llenó el vaso. Gracias Rebol. Muy bien, gracias. ¿Depende a veces de este tipo de cosas que una empresa se pegue la media vuelta y se vaya? Es un discurso que dicen todos los tipos que vivieron entongados o a la sombra de las grandes empresas. Acá los trabajadores vienen en condiciones infrahumanas. Y no sé si tenía una clase que tenía trabajo y el señor Cornejo no los atendía. Porque cobraba el sobrecito por abajo. Y lo tengo probado, ¿eh? Como claro era mucho más fácil para el Fosfru. Tirarle unos manguitos a algunos corruptos que resolver todos los problemas de los trabajadores. Huatre también estaba entongado, señor Rega. Huatre también estaba comprando. Así que ¿qué hacen? En vez de pagar todo lo que le corresponde pagar, entongan a dos o tres y viva la pepa. Esa es la verdadera, el verdadero motor o el verdadero corazón de la empresa. Son los trabajadores que están ahí afuera esperando para cobrar lo que le corresponde. Y están a la mañana en la Secretaría de Trabajo que es lo que corresponde. No a la una de la mañana, dos de la mañana en un colectivo apurado que ni saben ni lo que cobran, que no tienen derecho a reclamar y que antes lo agarraban y lo bajaban los bolas y le pegaban. Sonido de Trabajo Va a ser doloroso irnos sin él. Yo sé que cabe una posibilidad de que capaz que no lo encontremos. Y es difícil irnos sin él. Porque ya un año que uno lo busca y la verdad que no sabemos a dónde lo habrán dejado. Qué le habrán hecho, qué habrán hecho con su cuerpo. Muchas cosas se dicen de que se habrán quemado su cuerpo. Y el no llevarlo a casa es muy doloroso porque no vamos a tener un lugar donde ir a dejarle una flor. O como se hace ya en Tartagal, ir a visitarle al cementerio y hablar en la tumba de él, hablar con él, es doloroso. Pero yo creo que si nos tenemos que ir sin él, yo sé que él va a saber que se hizo todo lo posible para poder encontrarlo a él, para poder llevarlo a casa. Y sé también de que quizás su alma estará gritando acá, penando porque no lo habremos llevado al lugar de donde él nunca tuvo que salir. Ya se solucionó el problema del conflicto de Pofru, de 120 obreros empleados de Pofru que intervenimos nosotros. Esto comenzó ayer con paros en tres sectores del complejo de Pofru. Ya se solucionó a Tartagal y con Leandro. Fueron dos días intensos de solución. Acá está nuestro amigo Juan que siempre nos acompaña. Ya no quedó ningún obrero. Y además hay un convenio interno de que nos tienen que pagar con un flux. No nos pagaron eso. Algunos figuran, otros no. Un despelote. Según día ellos se cayó el sistema y salieron mal los reciclitos. Ya, para ellos. Nunca se equivocan para nosotros, hermano. No, nada. Yo me daba cuenta de lo desamparado que estaban ellos. No saben acatinar hasta que apareció Sergio Heredia en escena y desde el caso Solano y eso. Pero ahora gracias al amigo que lo vi en el piquete anterior que tuvo que ponerse las cosas al hombro y llegar a un buen fin para nosotros seguir trabajando. Bueno, no podemos seguir viviendo así. Los que nos pagan de liquidación nos dan 800 pesos en liquidación. Y nos están descontando el pasaje también a nosotros. Amigo, encima de la amenazada, la marca que van a estar, vemos los pobres en las gamelas. Un gusto verlo, yo soy Tartagal. Bien, mi querido amigo. Yo soy Tartagal. Vamos a hacer la guerra al oso. ¿Al oso le da bien? Semejante choro, ¿o no? Así es. Bueno, ¿y cómo has venido acá, amigo? ¿Sabes qué? Me han traído engañado. A ver, contame, a ver. ¿Sabes qué? A mí me prometieron la plata y no es justo lo que me prometieron. Por eso me voy. No es porque sea vago. No somos vagos. Somos laboradores. Somos tartagal. Bien, tartagal. ¿Qué te han prometido? A mí me han prometido lo mínimo 190 pesos por día. Nosotros trabajamos 20 días y nos ganamos eso. Para eso nos quedamos allá en Tartagal, a Pechapal, a lo que vamos. Ganamos 100 pesos por día. Tranquilo, necesitamos familia, estábamos en la casa. Venimos tantos kilómetros a ganar 90 pesos por día. Tenemos que hacer un bin, un bin para ganar 100 pesos. Y no es justo. Por eso nos vamos. Otros tenemos el problema con el galamerero aquí. El galamerero no hizo mucha injusticia. Nos discrimina porque somos salteños. Somos nosotros el galamerero. Yo me llamo Antonio Villa. Yo a usted lo conloco mucho. ¿Usted dice mucho? El que usted es justo. Las cosas que usted hace es justa. Aquí no hay injusticia. Hay mucha injusticia por parte de la empresa, por parte del galamerero. Yo le he dicho a usted, va a pasar lo mismo que Solano. Va a pasar las mismas cosas. Va a pasar lo mismo. Por si aquí viene, viene, se baja así la policía con la itaca así. Si yo me quedo va a pasar lo mismo algún día. Saca a mí de la gamela y me va a matar. Entonces por esa mente yo me quiero ir. Tengo miedo. Yo no lo quiero pasar. Demasiado. Ya muerto, había una muerte. No hay justicia. Yo quiero justicia. Que haya justicia por nosotros. Todo Tartagal. Que haya justicia por todos los norteños. Aguante, el norte. Yo quiero justicia por su alta, justicia por solano y por todos los norteños. Por todos los norteños. Vengo del norte a trabajar. Vengo del norte a cosechar. Cara de barro, bolso en mano. Quiero viajar. Cara de barro, bolso en mano. Puedo soñar. Inmenso valle, pero de río. Mucha ruta, todo anhelo. Y después, 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 ¿qué? Y después, 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 ¿qué? Me asilan, me amontonan, me maltratan, me explotan. Me vigilan, me persiguen, me acosan y golpean. Me silencian, me callan, me esconden, me matan. Inmenso río negro, mucha ruta, todo anhelo. Distancias, valle, sueño, después, ¿qué? No, 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 no. Vamos a hacer una más y se la vamos a dedicar a Daniel Solano. Ya veo que todos saben de qué se trata. Se acercó la familia a nosotros, que lo están buscando, que necesitan saber qué pasó con él, que desapareció en una discoteca de Choel Choel en Cuba y que es muy triste que pasen estas cosas en democracia. Le queremos dedicar a esta canción que viene ahora a Daniel y a su familia. Voy a la cocina, luego al comedor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Los hijos, si es que tienen. Ay, 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 ay. Son todos traficantes. Y si no hay sistema, ¿qué? No me digas, se mantiene con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Ellos transan, ellos venden. Y es solo una figurita porque este es el presidente. Porque si están... Son todos narcos. Y de los malos. Y si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía. De según. Y así sube la balanza. El precio también sube, también sube la venganza. Y ahora va. Y ahora qué. Y ahora que son todos narcos. El presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado. Mientras no se hace la broca del norte, nos manda a paros. Ay, ay, ay. Hoy, hoy, hoy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten el cojón? Ay, ay, ay. Hoy, hoy, hoy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten el cojón? Oh, 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 oh. Eh, eh. Oh, oh, oh. Oh, oh. ¡Este es el perro! ¡Este es el perro! Si no lo puede volcar, lo van a querer comprar con impulsos. Si no le sale, son cabales a reacciones a lograr de mercadería. ¡Este no importa! Porque el perro va dejando otro perrito que le mete en el sistema. El delito en el pulito y como sangra. Y no es el culo, sino el que saca ese retorno y se gratúa. ¡Este no importa! ¡Este es el perro! ¡Este no importa!